Sábado es la noche y todavía aquí estoy Pensando que no te puedo superar Se supone que era aniversario hoy No sé cómo hacer para recuperarte Si ya lo intenté bastante Y tú sigues tan distante Cuánto más debo esperarte Dime qué debo hacer pa' volver a verte Si ya lo intenté todo Y no logro convencerte Dime qué debo hacer pa' volver a verte Si ya lo intenté todo Y no logro convencerte No sabes cuántas noches no he podido dormir Escribiéndote cortes pa' volverte a ver Lo que más me gusta es hacerte sonreír No sé por qué tú no me quieres responder Yo recuerdo cuando caminé contigo Agarrado de la mano El último en la que compartimos Yo no lo olvido Yo recuerdo cuando caminé contigo Agarrado de la mano Y el último en la que compartimos Yo no lo olvido Dime qué debo hacer pa' volver a verte Si ya lo intenté todo Y no logro convencerte Dime qué debo hacer pa' volver a verte Si ya lo intenté todo Si ya lo intenté todo Y no logro convencerte Sábado de la noche y todavía aquí estoy Pensando en que no te puedo superar Se supone que el aniversario es hoy No sé cómo hacer para recuperarte Si ya lo intenté bastante Y tú sigues tan distante Cuánto más debo esperarte Dime qué debo hacer pa' volver a verte Ey, esto es para ti Quiero volverte a ver Queda con tu espécie Picos en la casa Picos en la casa Yeah, yeah Picos Sueña Picos Picos en la casa Somos los cracks Siéntelo Ey Ramos Flow Dime qué debo hacer pa' volver a ver